Oriundo de Panamá Oeste, el artista panameño Ernesto Deli Murillo, conocido artísticamente como Fidel Deli, sobresale con su talento. Estudió en la Universidad de Panamá y fue allí donde conoció a la musa de su vida. Estaba entre agarrar música como un pasatiempo, pero al final terminó convirtiéndose en algo tiempo completo por lograr conectar con las personas, tratar de construir un nombre y como apostar a mi talento, a lo que mi talento puede dar y tratar de crecer como músico. Vine a India para formar parte de un proyecto de música latina, me convertí en conguero para ser parte de este proyecto de música latina acá en India. Toco alrededor de ocho instrumentos, estoy aprendiendo dos más. Su talento lo hizo merecedor de una beca gracias a la Fundación Danilo Pérez. Tuve la bendición de entrar en contacto con Danilo y la Fundación Danilo Pérez, donde tuve la oportunidad de estudiar y ser parte del grupo de voluntarios y trabajar en el Panamaya Festival por cerca de once años. He tenido la oportunidad de participar en otros festivales como el NCPA de Mumbai, que es uno de los principales festivales de jazz en Asia. Y en el NH7 también toqué con la banda Submarine Space. Tocamos en el mismo escenario junto a Kodaline y Opet también tocó la noche siguiente. Un evento multitudinario en Pune, alrededor de 60 mil personas por tirar un número bajito. Delhi ha estado tocando en varios festivales internacionales con artistas y bandas de renombre internacionales. Y es también un privilegio rodearse de muchos músicos de gran talento en la escena de Nueva Delhi. Y tengo un proyecto con un guitarrista de Mumbai que se llama Vishal Jay Singh. La banda se llama Serpent Sofa Kamba. Y este año fuimos nominados a Banda del Año y Disco del Año con el proyecto que estamos haciendo. El disco que lanzamos el año pasado también. Fui nominado baterista del año también por la revista Rolling Stone.